Y tú que guardas en tu ayer Mis pasos, besos y caricias Quiero ser como lluvia en verano Ser como el rocío al despertar Ser como el sol que alumbra tu camino En tus entres sabes ser tu paz Por estar contigo he vuelto a ti A sentirme vivo estoy aquí Luches de distancia para este amor Porque no hay olvido estoy aquí Y tú que guardas en tu ayer Mis pasos, sueños y caricias Que yo amé, yo amé Vuelvo a ti como quiso el destino No me labra y no pude esperar Eres tú en mis sueños perdidos Todos nos da razón para poder seguir Por estar contigo he vuelto a ti A sentirme vivo estoy aquí No existe distancia para este amor Porque no hay olvido estoy aquí Y tú que guardas en tu ayer Mis pasos, sueños y caricias Y tú que guardas en tu ayer Mis pasos, sueños y caricias Y narizas que llor står Y que he anunciado Yo amé Eres tú en mi Que sillén Y cremas que ni te dije Lo amé Gracias por ver el video